Gracias por tu tiempo. Oye, un detalle, ¿cómo celebraban los veteranos el 18? No sé. Tomaban su corvo, estaban en el desierto, habían pequeños bosques, ¿verdad? Claro. Y con los árboles nativos hacían los trompos. Obras de teatro, de gran nivel. Además, palo cebado, títeres, y la obra de teatro como faltaban mujeres, y mismos hacían papeles. Claro, claro. De un nivel de obra de Shakespeare, te digo, es realmente interesante, porque siempre se dice y sale el roto chileno, que era más o menos súper inculto. Es un nivel realmente impresionante. Como van muchos profesionales a la guerra, ellos aportan la cultura. Fueron cinco años de campaña. La cultura es muy importante.